Pareja del mismo equipo, pero la pareja tiene que ir, por ejemplo, si se ponen, 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 ponen por pareja. ¿Están bien las parejas? Yo ponen de que lado donde hay un otro trío. ¿Vosotros tenéis que ir a correr? Es que no lo va a estar a que se caiga. ¿Por qué no se lo sabe? Sí, sí, sí. Vale, pues, ¿cae cuál? Un trío y una pareja. ¿Qué le está caído? ¿O por qué no tratamos con uno de ellos? ¿Qué le está caído? Un trío y una pareja. ¿Qué pasa? Espérame, que creo que hay tensión. También tengo una batalla de... ¡No puedo dar la batalla! ¡No puedo dar la batalla! Ahí está Alejandro, bien, muy bien. Vale, claro, vamos a hacer más el equipo. ¿Hay que correr? Sí, con un trío y una pareja. ¿Hay que correr? Me ha经jo... No. ¿O, o... Uno, dos, tres ¿no? Sí. A ver, vosotros, un trío, vosotros ha Sharpe. Ahora, voy a correr. Flame suba hasta las rodillas. No, no, yo esto был para la rodilla. ¡Este va a empujar! Bueno, pues... Está igual, así. Con ellos, Tony y Gemi, bueno, todos más, todos más, bueno, todos más. Yami y Gemi contra Pablo, Alex y Gisal. No, los cambio yo. Es que juega se llama... A ver, estamos en 6, porque si está mal, eh... Y eso es el que está aquí. Lo que hay que hacer es la posición que había escrito. Bueno, eso es con 3. Bueno, pero es que vosotros tenéis que ser 3 contra 2. Para el mar. Pero no es el paciente también. Vale, es el 3 contra los otros 3, por eso es el 2. Este se llama aplazado, tenemos que empujar desde esta línea, desde el medio, a una y otra línea, la colchoneta, gana el equipo que empuje al otro equipo hasta su línea, que sobrepasa la línea. Gracias. Gracias. Esta y esa. Esta y esa. Esta es en el medio. Vale, preparados, ya. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que arrastrar la colchoneta. La colchoneta, las demás. No vas a jugar. ¿Vale, compañeros? No vas a jugar. 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 La colchoneta tiene que pasar. La colchoneta la tiene que pasar. Tiene que pasar la colchoneta. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso no, que la parte es la parte es por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juanmi! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos, Dani! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver todos los testigos! ¡Esto no me vale! ¡Es que no me vale! ¡Apunta! ¡No se hubieran ratificado! ¡Vale, no se han ratificado! ¡No se han ratificado! Sin colchoneta, ¿eh? Venga, no ha contado uno. Uno contra uno contra otro equipo, ¿vale? Por eso no vas a hacer los colchones. Yo me salgo. Uno contra otro equipo. Yo me morro, y ya si quien trae. El equipo de... El equipo de hoy aquí, y el equipo de hacer aquí. ¿Soy el equipo de vosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están muy cansados? ¿Están muy cansados? No, vale, vale. Vale, vale. Vale, pero aquí me falta otro. Yo me salí. Yo, yo, ¿qué? ¿Y yo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál se va a poner con la 2? ¿Sara se va a poner con la 2? ¿Y yo? Eh... ¿Cuál se va a poner con el 2? Eh... ¿Cuál se va a poner con la 2? Eh... ¿Julián se va a poner con la 2? ¿Cuál se va a poner con la 3? ¿Renny con Fabio? ¿Y quién falta? Yo. Mario con... ¿Vale? ¿Los vais a poner? ¿Los dos? En una colchoneta, los dos, y vais a tener dos minutos. Y vais a tener que saltar. Y saltar al medio. A ver si le salte de la colchoneta, se vuelve al medio. Así le salte muy bien. ¿Vale? Para que te he dicho. ¿Vale? 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 ¡Vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos, vamos? Eh... ¿Sigue siendo acorazado, o no? La niña delandejahoria. ¿Eh? La niña de la ventana... ¿Eh?